Estoy haciendo cosas, pero ya meh, como que no tengo esa fuerza ¿sabes? No es mental cuando ya viene cansado. Y luego por la noche, o ya por la noche mucho tiempo, por la noche ni lo mencionas. Por la noche me pongo a verte bien. ¿Puede ser un fallo? Puede ser, pero joder, vienes de todo el día en este día, no sé. Como que necesitas un poco de expansión ya, ¿sabes? Pero no hay una máquina ahí. Sí, es que por la noche es lo suyo. Pero hay gente, hay gente que te lo dicen, es que es lo suyo. Por la noche también, ven y estoy seguido, ¿sabes? Y tú dices, lo tengo, sí. Es lindo, pero... ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, mejor caerme ahora que caerme luego. Ya. Bueno, pero estamos ahí adelante. Ya te han llegado las luces de las espadas laser. Sí, pero me falta poner la base, tío. Tengo que comprarla. Y... ¿Alguien no está bien? No... No... Eh... Quería comprarla en una tienda de por aquí, pero me dijeron que... Que tenían que encargarlas del almacén... Y que me llame llamarían. Es tranquilo. Es tranquilo. Es... ¿Qué decimos? A ver... Nah, yo qué sé. No me corre prisa. Pues yo si fuese tú, yo estaría... Calvario. Lo digo porque... Te van llevando las cosas... Pero lentas, ¿sabes? Y es como... Una cosa tan sencilla que te lo puedes hacer en 0, No, o sea... No le digo por ti, sino por la logística. Ya... No hay... No puedo, no puedo. Ya... Lo que hay. En fin. Pronto tendré todo. Bien. Sí, en mayo haré los últimos encargos. Para dejarlo todo ya finiquitado, ¿no? Sí, ya creo que la colección estará completa. Sí. Y ya podré volver a ahorrar. Para comprarte otra casa y... No. A ver, el Monopoly, Jaime. No te acuerdas. Lo siguiente es la canoa, Dani. No, pero... Un yate, un yate. No, pero un yate no puedo. Tiene que ser canoa. No, no, no. Claro, claro. Pero te compras un yate. Y cuando voy allí me lo enseñan. Es una barca... Ahí a remo, ¿sabes? Sí, que lo llamo yate, pero que es una canoa, ¿no? Sí. Si esto es lo más puntero que hay. Y mira, 2023. Pone que está comprando en 2023. Es último. Maddie y nalbacete. Sí, sí. Hecho con navajas. Cortado con navajas. Cortado con navajas. Nada, y otra cosa para lo que quiero ahorrar es... Pues... Solánigo. Mira este, mira este, mira este. Ah, lo veo. Es que hubo una final en la que... En la que he perdido, en la que hemos perdido ahora. Y me ves saltando y luego... Me viene el palo. Salto. Y otra vez. Sí, sí, sí. Y claro, ¿veis a la gente? Pues que me copió. Hubo hasta tres personas a la vez que lo estaban haciendo conmigo. Bueno, dos personas. Y yo, tres. Así empiezan las pandemias. Sí, sí. Vale, díselo que ya sabes. He visto que perfecto. Vamos a terminar esta. Me mando invitación. Avísame si nos metemos. ¿Sí? Me refiero. Sigue, avísame si estamos en la siguiente ronda. Ah, vale, yo te aviso. Te lo estoy mandando solicitud. Vale, le mando invitación. A ver si yo sí me estoy. Vale. Dale, díselo. Ojo, la colita. Sí. Una mierda de ronda. Bueno. Hemos llegado tres finales de victoria. Y seguimos. Para que el que hayamos perdido, nos hemos copado. Vale, si me escondo aquí no me ven, ¿no? No, va el verde para allá. Hola Luis. ¡Vamos! Se le he quitado, se le he quitado el otro. ¡Qué buena! Ya, yo también lo había pensado, eh. A lo mejor me la has quitado a mí, pero yo se la he quitado a él o algo así, porque yo le estaba agarrando. Sí, yo creo que ha pasado eso. Tú me la has quitado a mí, y como le estaba agarrando yo a él, se la he quitado a él. ¡Madre! 3.000 Leicu. No, no. ¡Te la quitan, te la quitan! Ya tengo. Buenísima. Vale, vámonos, vámonos. ¡La quitan ahí! Toma. Nada, nos queda esta ronda y... Yo creo que otra. Y otra. Yo creo que dos rondas más. No sé de que perdamos, pues... Tiene tinta. ¿Me la quitan? ¿No? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Cómo la he mantenido, chaval! Me despecían cuatro personas. Como un jabato, ¿no? ¡Uff! Parecía Susan Fermín, no me jodos hoy. La tomatina. ¿Qué tal vez? ¿Pero hoy descansas? ¿O vuelves a tener...? No, ya descansa, ya todo. Hay guay, te lo sientes malo. Sí, sí, sí. ¡Uh, fútbol! ¿Qué dices? ¿Te has puesto malo ahora? Pero bueno... No, o sea, no sé. Me acabo de despertar y bueno... No, eso es que ha pillado frío. Porque como estamos en entretiempo. Que hace calor, luego hace frío. Sí, no sé. Además, creo que tengo... ¿Cómo se dice eso? Grimitis, creo. Que tengo sensible la nariz, vamos. Y a la mínima cosa, ¿sabes? Polvo, frío... Dani, te pasaría una plumilla. Sí. Seguro. Y un misel. ¡Achú! No sé qué le pasa, hombre. Estoy despierto de primera... Joder. No, tío, dos pelotas aquí no quieren. ¡Aquí no dos pelotas, hombre! Joder, joder. No pasa nada, no pasa nada. Céntrate en una. Vale, yo en la otra. Vale, la otra es la mía. Vale, vale. Si ellos tienen la portería vacía. Si ellos tienen la portería vacía, nosotros no. ¿Vale? No, mierda, no la he pillado bien. Vale, vale, pero tienen la presión, tienen la presión allí. Yo es que estoy viendo a ver si pillo una bien. ¡Esta! Esa, 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 dale. Qué buena. No, no lo he enganchado bien. A ver si lo he enganchado bien, coño. No, no, se lo llevan los azules. ¿Eso gol? Se lo han metido en propia. Vamos. Buenísima, hombre. Vale, vale. Vamos, Luis. Parala. ¿Te imaginas? Mira otra. Es metido, va. Es metido sin querer. Anda. Pero Dani, ¿qué estás haciendo? Mira, uy, uy. Muy bien, muy bien. Vale, Luis. Yo creo que esto va a ser, ¿no? Ya están adelantando el dedito. Vale, vale. Rodillo. Rodillo de la muerte. ¿Rodillo? Quiero palo. Quiero, qué sé, redimir o eso. Vamos. Uy, vamos. A redimir. Sí, estamos esperando. Es que el anterior, el anterior lo hemos perdido. Joder. Yo, yo me, me he hecho un chichón en eso. Estoy yo solo. Vuelta ahí. Venga, vamos Dani, hay que ganar. No hay. No hay. Yo hasta que no se cierre todo, no empiezo a actuar. Vamos, eh. Ojo este, eh. Ojo que se caiga un... Ahí, dale. Dio, hasta la vida, tiana no me entiendo que se caiga un... ¡Ugh! ¡Qué chaval! Vale, vale, se va a sacarlo, ¿qué es lo? ¡No van a coger manía! Un poco. Vale, hay una que se está quedando suelta allí. Pero no me quiero friar. Al menos sabemos que una de aquí se mantiene. Me quedo, me quedo de aquí. Vale. Ostras, ojalá y os caigáis todos ahí. ¿Vamos? ¿Uno fuera? Por va a ser. Isla Amarilla de allí. Bueno, vale, no pasa nada. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá o me quedo? No, no, quédate ahí. Me quedo. Vale, vale, vale. Hazlo con precaución. Creo que es un dúo. O sea, son pareja los tuyos. Me perdería eso. Vale. Vale. Lo bueno es que no hay ventilador. Y uno fuera. Vale, buenísima. Vale. He quedado las gafotas. Qué cabrón. Ah. Me ha cogido bien. Sí, pues que venga aquí si quiere. A ver, podemos ganar por tiempo, ¿sabes? Quitar la casualidad de que no nos caemos, por tiempo podemos ganar. Creo que son 5 minutos. Aquí hay 5 minutos saltando como guilleta. Pero bueno, es la única forma. Ok, si voy para allá es jugármela. Tengo la que perder. Sí, sí, no te la juego. ¿Y qué mapa está ahí? Esta es la final, Luis. ¿Pero de qué mapa es? De las barras que dan vueltas. Que el suelo se caen. Solo hay 2 cuartosas y ya está. Si fueras tú y un tío. Sí, y el tío está en un sitio y yo estoy en un sitio. Pero no pasa nada porque estamos bien. También te digo que el tío debería de glacear un poco. No sé cuánto queda, 3 minutos, 2 minutos. Estoy aburriendo. 10 minutos. 10 minutos. Estoy sudando, de verdad. Me resbala el botón. No sé si saltas bien. Pienso en cuando saltas a la comba. Uff, me canso más aún. Nada, que nadie da su brazo a torcer. Ni cabrón. No nada. El lunes de Pascua saltando aquí a la comba. Hijo mío. Sí. Estaba durando más que... Sí, Nokia. Sí, sí. Ahora me mareé y me caigo. Yo pensaba que íbamos a acabar rápido y... Jajaja. Yo ya ahogado está. Sí, sí. Pero aquí estamos hasta mañana. Oye, aquí en la tienda veo la skin de Hygla. La de Pascua. La de Pascua. El furro. Por qué es solo el problema. También lo del robot. Uff. ¿Eh? Oye, ¿estabas más rápido o no? Me lo parece. Claro, claro. Vamos más rápido. Me estoy mareando. No veo ya. Tú, concéntrate, Dani. Pero sí, ahí. Tú te creo. Pero voy ciego, Jaime. Voy ciego. Nada, da igual. Ya es concentración. Ya es... Vamos. Pero... ¿Y qué ha pasado? ¿Hemos ganado las dos parejas? ¿Por qué? Claro. Ah, los dos se habían llevado la corona. Sí, exactamente. Porque es por tiempo. Son cinco minutos la prueba. Ni uno. Ni uno se tiraba al final. Sí, sí, sí.